María, hija, que no tienes que sentir vergüenza. Cuéntame qué te ha dicho el señor. ¿Cómo que qué te ha dicho el señor? ¿De qué señor hablamos? Un momento, un momento. ¿Qué señor hablamos? ¿Qué señor? Un momento. Yo le había dicho a usted, a la niña le pasa algo, le pasa algo. Pero es que como había sabido yo lo que le estaba pasando a la niña... Cállate ya, mi larga. Oye, cállate, un momento. Por favor, lo pido también. Habla, hija, habla. Habla. Habla ya, niña, perdóname. Que sí, que sí, que sí. Que se me aparece Dios. Sí, ya está, ya lo ha dicho. Gracias, madre, por la discreción, ¿eh? Muchas gracias. Pero, María. ¡Dios nuestro, señor! Pues, ¿quién va a ser si no? ¿Y? Y nada. Y se me ha vuelto a aparecer. Y yo me he concentrado, se lo juro. Me he puesto rodillas y le he rezado. Muy bien. Muy bien. ¿Y? Y se ha reído en mi cara. ¿Cómo que se ha reído? Que sí, que se ha reído y se ha pirado, tal cual. Esto no es cosa de un día. A veces requiere mucho tiempo de oración para llegar a él. Que no. Es que además todo el rato estoy sintiendo que está esperando. algo de mí. Y es que yo no sé qué hacer, ¿sabe? Es que soy idiota. O sea, de verdad me creía que Dios estaba enamorado de mí. ¿Cómo? De verdad. Es que soy tonta y ya está. No, no, lo que tienes que seguir es intentándolo, hija mía. María. Susana Romero, por favor. ¿Me dejas hablar con mi amiga, por favor? María. Esto es más grande que lo de Fátima. Esto es mayor que lo de Lourdes. Vale, por favor, quiero estar sola. Vale, vale, vale. Vale, pero hay que llamar al Vaticano. Hay que llamar al Vaticano. Oye, que voy a coger teléfono. Voy a llamar al Vaticano. Oye, ¿os podéis callar ya? ¿Me podéis dejar sola? ¿No me veis o qué? Espera. A ver. Susana Romero. María. Sal de la cabaña ahora mismo. Escúchame. Susana Romero, sal de la cabaña. Que esta cabaña es mía, señora. Sal de la cabaña de la congregación ahora mismo. ¡Mire, señora! ¡Señora! Flipo. De señora nada. ¡Sor Bernarda, terrorista! ¡Pilagroso! ¡Pilagroso! Sal. Bueno, déjala. Voy. Venga. Madre. ¿Qué? ¿Qué? Habría que estar hablando con el Vaticano. Llama. 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 ¿Sí? ¿La autoridad? Venga. ¿Con quién no voy? Ven buscando el prefijo. María. María, ya estamos solas, hija. María. 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 María.